Oxi, te amo. Ofrecerá tributo a Carlos y conocerá a otro dios. Eso que tenéis ahí arriba no es un dios, güey Tlatonio, es un demonio. Debéis renunciar a él. Dejaréis de sacrificar a gente y comeros sus carnes. Eso es atroz, salvaje. Leimo pía amo teot y non sé tlacatecólo. Monek y tiquilcahuas lakamictilis igual amo ticuani tenacayo. Y non aqualot. Tites yulitlacoa. Ascam. Masiu igual. Es ofensa. Regresar a palacio. Está bien. Nos vamos, caballeros.